A tan solo 5 horas de la ciudad de Quito, se encuentra Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, donde el majestuoso río Huarico nos envuelve con su mágico mito, que a todo aquel que se sumerge en sus aguas, si no se queda, vuelve. En nuestro cantón se halla una inmensa riqueza acuática, con una importante reserva de agua dulce de la diósfera, sistema fluvial que además de un valor biológico, ecológico y estratégico, es parte esencial del hábitat de innumerables especies acuáticas, como el apama gigas, conocido en Ecuador como paiche, el pez de escama más grande del mundo en agua dulce. Este gigante alcanza los 3 metros de largo y pesa hasta 250 kilogramos. La Alcaldía del Lago Agrio impulsa y promociona al paiche, con el objetivo de contribuir al interés científico y conservar esta especie protegida con amenaza de extinción, potenciando su consumo para seguridad alimentaria, generando las iniciativas en el aspecto gastronómico, por su alto valor nutritivo y porque su contextura, muy noble, permite variadas recetas. El definir un plato típico o emblemático del cantón o lago agrio, a más de conservar el patrimonio intangible, permitirá posicionar el turismo culinario resiliente y sostenible, fortalecer y difundir los atractivos naturales con características propias, permitiendo diferenciarse entre otros cantones similares en la Amazonía. El plato emblemático representa la interacción de factores naturales, históricos, étnicos y culturales, por lo cual se ha declarado al paiche plato emblemático del lago agrio en todas sus recetas y se utilizará como identificativo gastronómico del cantón, capital de la provincia de Sucumbíos. Lago agrio tiene una mixtura racial que se refleja en la gran variedad gastronómica, producto de la simbiosis entre los sabores de la cocina nacional traída por los colonos y pueblos de todo el país y la gastronomía ancestral de las nacionalidades indígenas de nuestro territorio. Por ello, se promueve la identidad gastronómica, mediante la investigación y el desarrollo de la nueva cocina lago agrese, el rescate de nuestros patrimonios ancestrales, el uso de productos amazónicos que combinan colores, olores y sabores propios. El paiche, plato emblemático del lago agrio. Si no te quedas, vuelves.